Fabio Capello Antonio Tomás con su técnica sin duda Me es indiferente mientras se lleven todos bien conmigo El sistema perfecto es el 1-10, un portero y 10 defensas Yo modifico el sistema según me dé el día Todos los sistemas son buenos y soy yo quien los administra Yo a los míos los motivo diciendo que no hay equipo para más Me encanta elogiar a los rivales y hacer quedar a mis jugadores como a un grupo de albañiles que juegan en la hora del almuerzo Me dan igual el juego y el resultado Lo que importa es llegar a fin de mes Pues si te digo la verdad, me gustaría que los goles de los centrales valieran doble Ni puta idea ¡Suscríbete al canal!